El día de ayer tuvimos el número máximo de contagios positivos para el departamento, salimos con 524 nuevos casos positivos para COVID en Risaralda y salimos con una ocupación del 76% que fue abrupta desde el fin de semana hasta ayer porque traíamos una ocupación entre el 70 y el 71% y el día de ayer cerramos con el 76%. Y desafortunadamente me acaban de informar que en las noches esta ocupación sube al 80%, en las mañanas baja un poco por las salidas, desafortunadamente por los pacientes fallecidos, pero estamos manejando, como tú lo dices, cifras alarmantes en el departamento con respecto a COVID. Entonces, por esta razón, el día de ayer, en concertación con el señor gobernador y con el secretario de Salud, decidimos subir la alerta naranja hospitalaria nuevamente en el departamento. Como el hospital universitario, ahora en horas de la noche, que llegó prácticamente al 100% de su ocupación y empezamos a derivar, a apoyarlos en la derivación de pacientes hacia otras IPS. Y en la noche y en la tarde de ayer recibimos muchas solicitudes del norte del Valle y de otros departamentos pidiéndonos acceso a camas de cuidado intensivo, particularmente de pacientes no COVID. Pero desafortunadamente estamos creciendo a un ritmo tal los pacientes con COVID que los pacientes que tienen otra patología no están encontrando camas en nuestro departamento, ni para los propios, ni para los ajenos.